Alejandro Garnacho cierra una temporada de ensueño en su carrera futbolística. Con un doblete en la final de FK Juvenil, le dio el título al Manchester United que enfrentaba al Nottingham Forest. Con uno de penal y celebrando a lo Cristiano Ronaldo, Garnacho marcaba el gol del título para el Manchester. Minutos más tarde completaba su doblete aprovechando un error defensivo. De esta manera Garnacho ha tenido una final soñada. Previo al encuentro recibía el premio Jimmy Murphy que se entrega al mejor jugador joven del año. Además marcó un doblete en la final ante 60.000 personas en Old Trafford que por cierto lo celebró como su ídolo Cristiano Ronaldo y el sí de Cristiano retumbó en el teatro de los sueños pero esta vez el protagonista no era el portugués sino el joven Alejandro Garnacho. En los festejos el jugador sacó una bandera argentina y celebró el título de FA Cup junto a sus compañeros. Una temporada soñada para Garnacho que además de destacar con el Manchester Juvenil ya debutó con el primer equipo y lo hizo ante el Chelsea. Sumado a esto también fue tomado en cuenta por la selección argentina en las convocatorias y todo esto con apenas 17 años. Este duele individual por el título Garnacho. Gol, 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 gol. ¡Gol! pero